¿Qué es la misoginia en redes? Yo también soy publicista voy a enfocarme en un punto de vista más global de qué está suponiendo para la sociedad la irrupción de las redes sociales, los cambios sociales, las maneras que tenemos nuevas de interrelacionarnos especialmente haciendo hincapié en el efecto las nuevas generaciones que son los llamados nativos digitales y un poco también entender por qué nos cautivan tanto y por qué esos discursos más simples como son los discursos de odio que están basados en ideas y en conceptos muy básicos funcionan también en el contexto actual. ¿Y por qué crees que es importante trasladarlo a un curso formativo como este? Creo que falta mucha formación que sobre todo las personas de una generación que no nació digitalmente y que ahora tienen responsabilidades sobre los más jóvenes no conocen el entorno digital, no conocen cómo funciona y por lo tanto los peligros que tiene. se estaba analizando mucho con la realidad de las redes sociales por ejemplo para la perpetuación de estereotipos de género o para la generación de delitos reales o de agresiones reales tanto virtuales como no. Existe muy poca regulación y sin embargo no estamos sabiendo aprender de esto para poder trasladarlo correctamente y las generaciones que están por venir que son hijas de su tiempo no pueden sino ir aprendiendo sobre la marcha y esto tiene muchos peligros. ¿Entonces este puede ser uno de los retos a conseguir de cara a futuro? Sí, desde luego muchas veces y yo lo diré echamos demasiado carga sobre la juventud y realmente la responsabilidad está sobre las personas que ahora están en la toma de decisiones que tienen que regular y que tienen que hacer por comprender la nueva era digital. Y de solo desde ahí se puede fomentar una correcta educación, una correcta socialización, cómo combatir esa socialización de género por ejemplo también en las redes sociales. ¿Y de cara a futuro cuál sería la clave para afrontarlo? Formación, formación pero no solo de los más jóvenes que es imprescindible dado que sus padres o que los adultos no la están sabiendo trasladar y estamos haciendo cuestiones, por ejemplo estamos dando dispositivos móviles de manera indiscriminada a menores de 14 años que es lo que ya los neurocientíficos y neurocientíficas nos empiezan a decir que para que no afecte su server por lo menos esperemos a los 14 años cuando estamos viendo que los chavales están incluso desde los 9 años accediendo a los dispositivos móviles y por ello a las redes sociales y saltándose la normativa internacional de la ley de protección de datos a través de sus propios padres que están mintiendo por ellos, es decir, para poder tomar una responsabilidad tenemos que enterarnos, conocer y formarnos nosotros como adultos sobre todo porque solo de esa manera podremos generar unos contenidos que formen a las personas que están por venir.